Y esta es una información muy importante para la comunidad. Secretaría de Salud Municipal busca a 200 personas mayores de 60 años para aplicarle la primera dosis contra el COVID-19. Persona que tenga esa edad y no haya sido vacunado se podrá acercar a la comuna número 3. La Secretaría de Salud Municipal de Arauca busca a más de 200 personas mayores de 60 años para aplicarle la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los interesados se deben acercar a la A.S. Jaime Alvarado y Castilla. En este momento nosotros como Administración Municipal tenemos que informarle a la comunidad araucana. Tenemos en la A.S. Jaime Alvarado y Castilla que es la IPS vacunadora del municipio en los puntos de vacunación comuna 3 y materno día. Tenemos un store de 240 vacunas de la casa comercial Pfizer. Estas vacunas vienen en una resolución como siempre nos han entregado las vacunas para vacunar personas mayores de 60 años. Primera dosis de personas mayores de 60 años. Es decir, aquellos que no han recibido la vacuna de 60 años en adelante vayan y se vacunen. Invitamos a la comunidad. Es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que la inmunidad es lo mejor para nosotros evitar el contagio de COVID. Es por eso que la invitamos a la comunidad araucana mayor de 60 años, como le dijo Carlos, que no ha sido vacunada, que se acerque a los puntos de vacunación porque tenemos vacunas para colocarla en este momento. Según el secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, la idea no es llegar al caso de no encontrarlos porque se tendría que devolver el biológico. Pero llegado el caso en que esto suceda, pues tendríamos que hacer nosotros ante el ministerio una solicitud, enviar un oficio ante la solicitud, una solicitud al ministerio para que ellos decidan qué hacer con estas vacunas. El funcionario manifestó que se ha solicitado a los presidentes de la Junta de Acción Comunal de cada barrio ayuda para buscar a estas personas. Sí, en este momento estoy comunicándome con los líderes de junta, los presidentes de barrios, a ver si dentro de su población, de su comunidad, ellos tienen esta población ya, digamos así, caracterizada para nosotros poder llegarle a esa población o en su defecto, que ellos como líderes la hagan llegar a los puntos de vacunación para que sean inmunizados. En el municipio de Arauca existen dos puntos de vacunación contra el COVID-19. Comuna 3 y Centro Materno Día. Estamos en pro de habilitación ya del gimnasio Santa Teresita. Hemos hecho unas pruebas pilotos, nos ha ido bien con eso, pero la gente identifica más el Materno Día o ese Jaime Alvarado de Castilla o Materno Infantil y el Centro de Salud de la Comuna 3. Hasta esta semana tendrá plazo la administración municipal para aplicar estas dosis o si no, la tendrán que devolver al Ministerio de Salud.